El más pobre de todos los pobres Está a la puerta de tu corazón Llamando Si escuchas su voz Si le abres la puerta Él entrará en tu casa Y se quedará contigo para siempre Escucha tu voz, su voz Mira que estoy a tu puerta y llamo Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Me quedaré contigo Si me abres tu puerta entraré Si me abres tu puerta entraré Cenaré contigo Si me abres tu puerta Hablar contigo un día Si me abres tu puerta Mira que estoy a tu puerta y llamo Estoy a tu puerta y llamo Jesús Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Si me abres tu puerta y llamo Si me abres tu puerta y llamo Mira que estoy a tu puerta y llamo Estoy a tu puerta y llamo Orar 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 no es hablar mucho con Dios Es aprender A escucharle A escucharle A escuchar como toca tu corazón Como habla Como habla Como habla En tu mente O a través de los pobres Mira que estoy a tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Si me abres tu puerta y llamo Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Si escuchas mi voz Mira que estoy a tu puerta y llamo Te estoy llamando Si me abres Entraré Amén. Amén.